No sé por dónde Comenzar Me senté frente al mar Y comienzo a pensar Mil atardeceres Podrían pasar Y jamás Terminaría De describir tu amor A mi Jesús Eres mi luz La fuerza de mi corazón El que bajó a morir En la cruz Para que yo no me perdiera Y aun cuando soy tan débil Y aun cuando te fallo a cada instante Me recuerdas tu cruz Me recuerdas tu amor Y me llevas de regreso A tu corazón Siento la brisa en mi rostro al respirar Recuerdo el sacrificio Que hiciste por mí Que hiciste por mí Pienso ahora De tu amor Yo llevaré Cantaré la gran Victoria de tu cruz Jesús A todos A todos Yo les diré La muerte La muerte no curó Con mi Jesús Jesús Eres mi luz Eres mi luz La fuerza de mi corazón El que bajó a morir En la cruz En la cruz Para que yo no me perdiera Y aun cuando soy tan débil Y aun cuando te fallo a cada instante Me recuerdas tu cruz Me recuerdas tu cruz Y me llevas de regreso A tu corazón Eres mi luz La cruz La fuerza de mi corazón La fuerza de mi corazón El que bajó a morir En la cruz Para que yo no me perdiera Y aun cuando soy tan débil Y aun cuando te fallo a cada instante Me recuerdas tu cruz Me recuerdas tu cruz Me recuerdas tu amor Me recuerdas tu amor Y me llevas de regreso A tu corazón A tu corazón Me recuerdas tu cruz En la cruz a la cruz En la cruz y la cruz La cruz La cruz La cruz Gracias por ver el video